Si supieras cuánto esperé el momento de escuchar Si supieras cuántas horas anoche pude descansar Es que tengo un niño en mí que me ayuda a despertar Compartiendo siempre el día Lo que es, no importa de lo que fue y lo que pueda pasar Ya no me importa más Lo que es, el aire de lo que es Viene, 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 acá está, sí, estamos nuevamente Le quería decir señora, ¿por qué habla así el muchacho? Sí, tenemos que avisar a las familias que para que los chicos hagan el zoom en su casa Con los compañeritos les muestren esta primera foto Pero qué alegría cada vez que podemos estar al aire Para nosotros es como, no sé, no digo que es para ir porque es como mucho Pero cada salida es un... Lo que tiene esta cosa al vivo, ¿no? Así, sobre todo por televisión, deje de jugar con la luz que tiene atrás Deje de jugar con la luz... Ah, mirá Cada tanto le pega un... Y vio, un cabezazo Sí Bueno, le mandamos un cariño enorme a la profesora Laura Masek Iba a decir Claudia ¿Sabes qué? Dije, ¿por qué? De hecho lo pensé, dije, ¿por qué iba a decir Claudia? Si no vio Ah, quién sabe por qué Pero bueno, le mandamos un cariño enorme Mirá, acá ya están preguntando Ya están preguntando por la profe Masek Guilau Bueno, un cariño enorme a la profe Masek Que tiene reunión laboral Claro Muy, pero muy importante De hecho era tan importante En un punto, viste, que dice A ver si le podían cambiar la reunión Con el programa O sea, es como, qué sé yo Vas a hablar con el presidente ¿Qué pasa? Le dijeron, ¿quién sos vos? Vas a hablar con el presidente Y le decís Alberto, en vez de las 4 a 5 Que tengo que hacer lo que es Puede ser de 5 a 6 Es Alberto, bolada O sea, todo bien Te puede gustar o no Pero es el presidente No, no, no se puede Bueno, algo así Era muy grosso Y ella estaba tratando Especulando Un zoom con gente del Congreso Claro, claro No, no, si A ver La profe Masek No sé si me explico Le debe estar poniendo los puntos a todo, eh Que se agarren, eh Que se agarren al Congreso No sabe lo que se está enfrentando No, no tiene ni idea Ella tiró la idea De que Que lo retrasaran una hora Porque tenía que estar en lo que es Pero le dijeron Son 350 personas No, no podemos Claro Ah, mira, mira Acá está la profe Acá está la profe Gracias Acá esperando el arranque de la reunión Alberto me hubiera cambiado la reunión Y sí Capaz que te la cambia De copado qué nomás, viste Pero No da No da, no, no No, viste Bueno Cuídate Hacé bien Explicale ahí a los congresales Qué es lo que tienen que hacer ¿Sí? Porque no entienden bien De qué la va, viste Ahí está La comisión de género Del Congreso Ahí está No digas malas palabras Masek Claro No te enojé Aparte no creo que sea muy distinta De lo que es acá, eh Sí, con Álvaro está perdonada No, por eso le digo que no Que no digan malas palabras Si hay alguna muchacha que es más machista que el Papa No, no le digas nada Trató Ay, Dios mío Bueno ¿Cómo es la memoria? Pero yo ando fantástica, mire Veo que se mueve para todos lados Eh, me muevo porque estoy evitando la ventana, vio Ah, bueno, igual Bueno, sí ¿Ayer qué me pasó? Eh, ayer fue un día que hice catarsis a la mañana temprano Ya a la tarde me había olvidado Bien Pero estuvo bueno Decir, no, no me importa, no me importa No, pero fijate vos, ahora podemos No me importa No le agarran esos días Que Mi compañero me dice todos los lados buenos Y yo, me chupan huevos Yo quiero otra cosa Claro Ya no te calma Tranquilo Tranquilo, no Tranquilo, no me digas Tranquilo No me digas Tranquilo ¿Estás enojado? No me digas No, no me digas que estoy enojado No me digas que estoy enojado ¿Estamos? Lo primero O sea, si hay un nivel de cosas que no me tenés que decir Cuando estoy enojado Es preguntarme si estoy enojado Si ya lo sé, pedazo infeliz ¿Para qué me lo decís? No, es que estoy re caliente No estoy enojado Claro Claro Cuando te dicen Bueno, no te hablo más porque estás mal No, boludo Precisamente porque estoy mal Hablemos Claro Me querés dejar solo en la mala ¿Qué clase de amigo sos? No, así no da No es así Esto Para colmo En el matrimonio Yo soy a la vieja usanza En las buenas y en las malas No te vas Te quedás acá Claro Claro Olvidate Vení Estoy con gases Y ¿Dónde está el amor? Claro ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿O no me amás con gases? Bancame Claro Haceme masaquito la panza A las embarazadas Yo no sé Si usted se acuerda Un día de furia No viene mal Dice Aguanta romper cosas Y gritar El de romper cosas A mí no me pasa No me pasa No me pasa No me pasa Pero No gritan Pero conozco gente que sí Sí Que no es que le pegue a otra persona Sino que rompe ¿Qué iba a decir Moriá? Romper cosas ¿Qué estaba por decir? Yo le iba a plantear una cosita Ah, lo de los gases Vio que cuando las mujeres estamos embarazadas Y con panza Ya abundantes Se nos suele llenar la pancita de gases Sí, sí Y el futuro papá El papá Le hace masajitos ahí Para que en la pancita Para que el gas salga Sí Con todo el amor del mundo Ahora hacerme masaje Claro Pero esto no es un poroto Yo igual sostengo Sinceramente Y cada vez lo estoy pensando Más seriamente Lo que pasa Que no tenemos tiempo realmente En que hay que hacer Como un registro De todas las cosas Que ha pasado en esta pandemia Porque la verdad No se puede creer No se puede creer No sé cómo explicarlo Donde todo tendría que estar De otra manera O por la menor circulación Un montón de cosas Tendrían que ser de otra manera No Son peores Se han dado un montón de situaciones De todo tipo ¿No? A mí lo que me cuesta creer Que acá En la zona oeste Hay gente que vive en casa Hay gente que vive en monoambiente Como usted Y que Pero Siempre hay un lugar verde cerca Una placita Vos salís a comprar Y ya ves árboles Ves jardines Y me extraña Que la gente De este lugar Necesite tanto Un espacio verde Como Una plaza Wuhan Que es enorme O como el dique Rollero Que es amplio Necesite tanto eso Ayer estaba atestado El dique Rollero Atestado De gente Si hay gente De la zona Digo No necesitas Tanto ir A ver agua ¿Cuántas veces Fuiste al dique En tu vida? ¿En 30 años? Nunca Ahora necesitas Ir al dique Eso es lo que no entiendo ¿No? El dique Siempre fue un lugar Que hay gente Siempre convocó Mucha gente Un fin de semana Con sol Siempre había gente Pero no importa A mí me parece El ¿Qué le pasó? No sé Uh Fue Moria Se fue Moria ¿Me fui yo también? Ah no Yo estoy Yo estoy Bueno No sé qué le pasó a Moria Yo no tengo nada que ver Yo no fui Bueno Les decía Ahí está viniendo Bueno ¿Qué pasó Morita? ¿Me asusté? Y Dios Yo me muevo Y se va todo Aljoraca No me da lío No, no Te me estás cortando Vic ¿Se me escucha bien? Sí Se te escucha Pero se corta No me digas No me digas Que empezamos a remediar No, no Estamos en el horno Alto vaso de agua Te está tomando ¿Viste que te hace Como un lente? Te dejaron Solo No me abandonen No me abandonéis Usted No me dejes En la tecnología ¿Está igual que ayer? Estoy exactamente igual que ayer Ah Está Bueno, usted me escucha Ahora Sí, perfecto Bueno, eso La gente sale Ah Que hay una serie Estaba Hoy estaba leyendo Que Alguna de las provincias Ahora no las tengo Ah sí Córdoba Mendoza Santa Fe Y Jujuy Tiene una ocupación Tiene una ocupación De camas Cercana al 100% Sí Sí señor Sí señor Esto Lo dijo Sati La Sociedad Argentina De terapia intensiva Ya hemos publicado En el Face Tiene una vuelta Así por el Face El llamamiento Que se está haciendo Ya no saben cómo decirlo Con respecto a esto Así todo La zona Yo los veo Por lo menos Cada uno puede decir No sé Pueden escribirnos acá En su barrio Nos ponemos en contacto Con gente de todo el mundo Para que nos cuente A ver qué pasa por ahí ¿No? Sí Sí, sí, sí Está esa onda Porque es lo que te dicen Vio Los gobernadores Los intendentes Está todo bárbaro Algunos te pintan Un paisaje Que vos decís Por acá no hay pandemia Y Pero tienen El 100% De las camas ocupadas Es raro eso Entonces estaría bueno A ver lo que opina La gente Exactamente Bueno Y Nada Realmente tener un poco De De conciencia Con respecto a lo que no la hay Parece que hasta que no veamos Lo peor Que puede traer Que ya sabemos Que es lo peor Porque lo hemos visto En otros países Lo vamos a tener Bueno ¿Quiere leer Las 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 publicidades Mientras yo voy A abrirle la puerta A alguien Vaya, vaya Ábrale la puerta Mándale un besito A Simón Ahí de parte mía Bueno Vamos con Deportes el cañón Si ¿Querés hacer ejercicio? ¿Querés ponerte Lindes? Bueno Deportes el cañón Ya está Facebook Deportes el cañón Podés comprar una bolsa La pesita No sé La zapatilla Lo que vos te hagas falta Pero Para casa la zapatilla Ojo No hay que salir Facebook Deportes el cañón Que están atendiendo Por la mañana De 9 a 13 horas Irigoyen y del cañón Moreno Sur Farmacia Arevalo Bartolomé Mitre 842 Casi del carril En Paso del Rey Teléfono de contacto 463 2115 Forrajería Gaby Avenida Zapiola 1534 Pedidos Al 466 1, 2, 3 9 Daniel Parrilla Y Roticería Padre Barbelo 178 En Paso del Rey Podés hacer tu pedido Algo 215 0774 Sweet Baby Artículos de limpieza Pañalera Perfumería De todo Delivery 11 59 81 20 70 Y 4 Y yoga Estilo tradicional Con la profe Claudia Pesante 30 años Haciendo yoga Alto relajo Tiene la profe Clau.pesante Arroba Gmail.com Y vamos a tener novedades Con la profe Prontito 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 Va a haber novedades Ya van a ir sabiendo Bueno Vamos al hueso Tenemos que contar también Están nuestros amigos De un plan dulce Que lo podés encontrar En Facebook A un plan dulce O Instagram Ahí tenés un montón De tortas Y cosas para elegir Y set Para el día Del maestro Que ya en esta semana Que viene Así que hay un montón De cositas dulces Y ricas Para el fin de semana Cosas ricas Para comer Un plan dulce En Facebook Y también a nuestros amigos Artesanos De artesanías Maja Que hacen cosas En piedrería Telar Vitrofusión Ví que habían subido El árbol De la vida Hecho En vitrofusión Con mariposas Y hojitas Precioso Para colgar Muy lindo Che Tiene cosas lindas Aposta En serio Anímense Porque Porque vos viste Voy a hacer una encuesta De todo lo que opinan Los argentinos Como están La mayoría Ampliamente Prefiere el aislamiento Y retroceder De fase No les creo ¿Por qué son malos Que están caminando Afuera Que los que estamos Adentro Lo que pasa es que En este país No se le creen Ni a las consultoras ¿Entendés? Porque también Hay que ver Cómo se posicionan Las consultoras Que hacen este tipo De estadística Entonces tal vez Hay que venir A ver De quién es la empresa Porque por ahí Es todo A ver Yo creo que el negocio De la consultora Te da información posta Pero bueno Todo se cuestionan Todo Yo tengo mucha gente Conocida en Rosario Y te contaban Que ahí se cuidaban O sea Que nos cuidamos Nos cuidamos Y yo decía Qué raro Siendo una ciudad Tan joven Porque está llena De la universidad Es como La Plata Vio está llena De gente joven Que se mantengan Tanto adentro Que no se les dé Con tanto verde salir No, no Nos cuidamos De golpe Tuvieron toda la cama llena Y al final No era que se cuidaban Tanto Viste No, no, no Hay ciudades Ojo Esto no es para Para maltratar A las ciudades Pero Evidentemente Nos llega En algún momento A todos Así que Por eso hay que cuidarse Que no No hay que relajarse Otra Otra cosa más No se asuste No se asuste Otra cosa más Voy agregando Cosas que me van Me van saliendo Tengo que agradecer A la gente Que me está mandando Mensajes Y al canal Cerrémoslo del canal Vos O sea Estás del otro lado No te cuelges Vic No me digas No me digas Volvé Víctor Volvé Víctor Volvé Víctor Volvé Víctor Volvió Víctor Ahí está Ahí está Ahí está Acá estoy Acá estoy Sí Acá estoy Acá estoy No No Me olvido Ves Pongo a boludear Y me olvido Che Dani Estamos saliendo En vivo por acá Pero salimos mañana En el canal 1241 De Teleret No salimos No No Mañana no Porque Te explico Estamos En este momento Nos podés ver Por el Facebook De lo que es O nos podés ver Por canal 12 O 40 Pero no Bueno Este programa Están viendo ahora Que hoy Es lunes Sale el martes Claro Pero mañana martes Cuando lo esté viendo Moria ¿Entendés? Ahí está Es una cuestión de temporada Hasta que se acostumbre Tranquila Despacio Tranquila Ya lo va a sacar ¿Con qué diga qué? No, no, no ¿Con qué diga es? Nos podés ver Por Lo que es El Facebook Si ya lo dijimos Como 700 veces A veces le mandan un me gusta Yo tenemos Más de 150 Hay 150 personas Aproximadamente Yo creo que ya lo están haciendo a propósito Que nos siguen Y que nos ponen me gusta Porque aparte de tener la estadística ahí Ni bien abrís el Facebook Ya se me joda 1500 que nos siguen Y 1546 No, al revés 1410 que nos siguen Y no nos ponen me gusta Si nos seguís ponernos me gusta Y si nos ponen me gusta Seguís Che, Dani Escuchemos una cosa Vos te ganaste los anteojos de Bedere ¿Lo fuiste a buscar? ¿Cómo quedó esa onda? Porque Ampliame ahí después, eh Hola Ari ¿Cómo estás? Ampliaremos Después, claro Mandé un mensaje con respecto a eso No sé en qué quedó Si pudo ser o no pudo ser Porque capaz que Entre tanto quilombo Y tanta movida Y qué sé yo Bueno Eso por un lado Por otra parte Lo que les quería decir Me llegan muchísimos mensajes todavía Gracias por el cariño Por las cosas lindas Que nos van diciendo Como programa Que quieren que volvamos La mezcladora Siempre aparece la mezcladora En el medio de la charla Me parece que no sé Si quieren que volvamos Nosotros O que vuelva la mezcladora O la mezcladora La mezcladora Los días miércoles De 21 a 22 horas En FM Latina 99.7 La empezamos a hacer Agradecemos a las autoridades De FM Latina Que nos dejaron Llevar este juego ahí Y también Bajo las mismas condiciones O sea El programa es de rock Va de lunes a viernes De 20 a 22 Se llama que sea rock Pero los miércoles De 21 a 22 Se puede jugar Tranquilamente la mezcladora Como lo hacíamos previamente Por el momento Esto está así Es lo que hay Lo del canal Es acá en el Face Y a la noche Por el momento Es así Y nada más Gracias igual Por los mensajes Se los agradezco Se lo han recibido Se lo han contestado Porque preguntan Y obviamente Yo me siento Con la obligación De contestarla Así que Vamos haciendo eso ¿Qué más le iba a decir? Tenemos eso Saludo a Cristina Cristina Fernández De Kirchner También Pero no Saludo a Fernández Pero Nosotros Porque no le vamos El saludo El cariño El afecto A todo el mundo Porque nosotros Somos re buena onda ¿No Moria? Totalmente ¿A qué Cristina Quería saludar? A la vecina De la Cintia Que dicho de paso Está mejor también Esto que me preguntaba Saludos a Cristina Ah su vecina Que lo había reconocido De la tele Claro Me conoció De la tele Sí, sí Me conoció Viste Y el otro día Y claro Y tiene ganas De charlar Y está ahí Está muy activa Una señora Con mucha energía Tiene sus añitos Pero Bueno Están como locos Con la mezcla Sí, sí Claro Y El aislamiento Y la mezcla Bueno, el miércoles pasado Empezó, ¿no? Te mando al PRI Ah, el PRI Ah, el PRI Privado Eh, dale, dale Dale También hay un teléfono Que sale acá Sí, señor Al que se pueden comunicar Y que muchos van mandando mensaje Así que lo pueden hacer O al Facebook Lo mandan por privado O directamente 11, 23, 41, 01, 39 11, 23, 41, 01, 39 Me come un número 11, 23, 41, 01, 39 Lo digo bien Está bien Así que también pueden comunicar Se pueden mandar cosas Nos van llegando cosas Lo repetimos Para que se vayan Eh, acostumbrados Eso está en el Facebook En el inicio Está ahí El número Así que aprieten el botón Y dejas el mensaje Por WhatsApp Bueno Yo sé que Eh, que ¿Qué más? ¿Qué debemos? ¿Algo más? Saludo para la gente de Bedere La gente de Bedere Que, eh Tenemos Dos lentes nuevos Para regalar Esta semana ¿Sí? Para el sorteo Que mañana Va a haber consigna Claro Mañana va a haber consigna Eh Yo tengo unas ganas De jugar con eso De gomear Eh Pero bueno Esperen la mañana Mañana van a ver Lo que se encuentran Bueno, entonces Bedere Que tiene dos Uncursales en Moreno Y una en Merlo Exactamente ¿Las tiene a mano? Yo las tengo a mano No, estoy buscándolas ¿Las tiene? No Pero la busco Eh Sí Una es Uruguay 126 Me la acuerdo De recontra memoria Eh La otra Solís 2870 Exactamente Ahí están Y la otra Era en Sarandí No sé cuánto No sé ¿Le dice algo Sarandí No sé cuánto? Ya te lo digo Sarandí 485 Merlo Sur ¿Sí? Eh Y si Eh Están trabajando Con turnos De nueva 17 Así que vos Puedes hacer Eh Tu Tu Llamado al Whatsapp Que te vamos a pasar ahora Y Y listo Te manda un Whatsapp Y te organiza Yo te doy Uno No te doy uno De cada De cada lugar Porque si no Estamos hasta pasado mañana Dando teléfono Estamos uno Y ustedes Van viendo Pero tenés que saber Que Si tenés efectivo Si tenés efectivo Tenés un descuento Del 20% Muy bien Si tenés obra social También tenés descuento Con todas las obras sociales Y Eh ¿Qué me falta? Y si tenés tarjeta Tarjeta Tenés Cuotas sin intereses De determinado Número de cuotas Sin intereses O sea Que no tenés Opción Sacá Tu receta Del oculista Del bolsillo Pregunta Que a lo mejor No es tan caro Como parece Aparte se viene Toda la época De los lentes oscuros Así que Fijate Porque tiene una variedad Nosotros vamos a estar Regalando acá también Así que también Te podés prender En eso ¿Sí? Bueno Eh Vamos al tema Más complicado Me parece que de hoy Después No sé cómo Se para tirar un chiste Después de esto Pero yo ya no Lo tengo acá Lo tengo acá Desde que arranqué el programa Tenía que ser Lo primero que tenía que decir Desde que amanecí Sí, sí El tema de Ludmila Eh Desapareció El domingo a la madrugada Eh O Desapareció Digamos Se fue el sábado A una fiesta Una reunión Que se iba a hacer ahí En Francisco Álvarez Para aquellos que no conozcan Francisco Álvarez Una localidad Dentro del partido De Moreno Tiene siete localidades Una de ellas es Francisco Álvarez Eh Bueno Fue un caso Y Todavía se están estableciendo La justicia está trabajando Con respecto A eso Así que adelantar mucho No se puede Hay muchas cosas que dicen Van publicando Los diarios De a poquito Lo que pueden extraer De uno o de otro La verdad Es que Hasta que no lo esclarezca Eh La policía No se va No se va No se va La policía fiscal Ya está Ahí Eh El juzgado Moreno General Rodríguez Trabajando En dicho asunto Eso por un lado Los vecinos Los vecinos Hicieron una marcha Multitudinaria En la puerta De la comisaría Porque digamos Que como Pasa siempre El papá Empezó muy temprano A decir que faltaba Su hija No le dieron Mucha bolilla Él mismo se encargó De De ir hasta la casa De este hombre Que ahora está Prófugo Y que cuando llegó Y llevarlo a la comisaría Y Cuando llegó a la comisaría Le pidieron documentos A este hombre Que sería sospechoso No los tenía Y lo dejaron ir Que Para que los buscara Y no volvió más Entonces La gente Como que está enojada Con estas cosas Lo que pasa siempre Estos pequeños Detalles Que Que se les escapa La justicia La policía Eh Y están ahí Ludmila 14 y 2 Claro Una fiesta Clandestina Volvamos Digámoslo En una época En época de pandemia En época que todo el mundo Se queja de la inseguridad Eh Una fiesta de 15 Un cumpleaños En una fiesta grande O sea Se habían juntado Muchos chicos Bueno Ya a ver Si Está Hay unas Hay varias versiones Con respecto a eso Porque la casa Claro La casa tenía Varias habitaciones Por eso digo Ahí no nos metamos En eso Porque no está claro Porque también hay una versión De que la casa tenía Eh Varias habitaciones Y su alquilado En una de esas habitaciones Fue Donde Terrible Igualmente Todo clandestino Eso es lo que digo Me pone de la nunca Esto Eh Lunmila Sería la chica Número 175 Sí Que Que 175 Femicidios Desde que empezó El año Hasta ahora Muy bien Eh Digamos que esto es Eh Ya te digo Sí Esa estadística Nos estaban mandando Desde el observatorio Lucía Pérez Eh Que en los primeros Seis meses Del 2020 Se registraron Estos 175 Femicidios Eh Este observatorio Es el único Que lleva la cuenta Por otra parte Sí Eh También en la estadística Es una Una vergüenza La forma estadística Que se lleva esto Eh Porque no hay una organización Realmente Concrepa Esta capaz que sí Eh No la conozco Sinceramente No es por otra cosa No la estoy cuestionando Pero Eh Desde otro Del observatorio También que está De la mujer O O a veces las mumalá También llevan una estadística Se intenta de llevar Pero estaría bueno que Eh Digamos que sea A veces Hay un Algún dato que uno lo tiene La otra no lo tiene Viste Entonces es raro Que sea algo más oficial Igualmente hay ahora Desde la Secretaría de Género Suponemos que van a empezar A llevar la estadística Fiel Digamos Todos queremos Eh Creo que queremos lo mismo Queremos que Esto Se acabe Eh Y que no pase Más allá De todo lo que viene ahora Porque ahora viene Esto se convirtió En un fenómeno nacional Y me parece que Eh Como como suele pasar Una de la Del Del centro De este quilombo Para decirlo De esta forma Bruta Eh Es que Había una Esta fiesta O este encuentro O esta Esta cosa que Que tenían En realidad Nos estamos corriendo de eje A mi punto de vista El eje no es Si había una fiesta O no había una fiesta A ver Acá el tema Es que había un asesino O sea Que alguien lo asesinó Acá no No tiene la culpa Está bien Después Si quieren hablamos Bueno yo escuchaba Esta mañana Algunos de los mensajes En serio Que iban llegando A las radios Eh Y la verdad que Se juzga con una liviandad Que Que pongamos el eje Donde tiene que ir Acá no No tiene por qué morir nadie Menos una mujer Digo Con toda esta historia De los femicidios Que está cada vez más No sé Más violenta la cosa Más compleja Más difícil de analizar En En Y Y de 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 comprender ¿No? Más difícil de comprender En realidad Eh Pero esto Estos mensajes Así como Bueno y esos padres Y qué sé yo Después vemos No No eso no Pero por ejemplo Había Declaró una vecina A donde Una vecina Donde sucedió El hecho Supuestamente Que La escuchó Gritar a eso De las 6 de la mañana Pelear Déjame ir Déjame ir Y después No escuchó más nada Eh Y le preguntaban Si Si tan clarito Lo había escuchado Y decía que sí Y digo Cómo puede ser La gente Eso sí me da bronca Que no haya solidaridad Eh Que no se llame Al 911 Si escuchás gritar Yo cada vez que escucho Gritar por la puerta De mi casa Le he contado Montones de veces Además de salir A ver qué pasa Llamo Y por ahí son pibes Que están jugando Corriendo por la calle Pero gritan De una manera Yo soy mamá Me imagino Uno de mis hijos Pidiendo ayuda Por la calle Y No me importa Si después son pibes Jugando O no Te hablo Te hablo De la casa De enfrente Te hablo De la casa Que está acá A media cuadra No hace falta Que digas Exactamente Dónde está Claro No hace falta Por si no te sentís Segura Seguro No hace falta Haces un ruido Prendés la luz Largás los perros No sé Cualquier cosa Para lo que Si está pasando Algo grave Deje de pasar No sé Hay que ser más Conscientes en eso Y el no se metas Tampoco Eso Yo me refería A eso puntualmente No hace falta Que uno diga Quién es Digamos Específicamente Soy yo El vecino Al lado de la casa Porque a veces Uno tiene ese miedo De decir eso No Decí que Estás a una cuadra Dos cuadras Qué sé yo Qué pasaste No sé Cualquier cosa Después vengan Y digan No Estaban los pibes Jugando a la mancha Y gritaban Y bueno Me quedo tranquila Pero No importa Ante el mínimo Detalle A lo mejor Está salvando la vida A una piba A una vecina En eso Digo Habiendo tanto Que se habla ¿Cómo todavía La gente No toma conciencia De eso? Claro Yo entiendo Que no No debería Haber salido En esta condición Pero ¿Sabés qué pasa? El problema Es si la discusión Ari ¿Qué pasa si la discusión La centramos ahí? Es lo que termina pasando Con el femicidio ¿Viste? Entonces después Es porque bueno Porque tenían la pollera corta O bueno Porque No, loco Nosotros nadie Como hombre Nadie Nos dice Cómo Tenemos que andar Y qué tiene que pasar No tiene que pasar Claro Exacto Hay que llamar Al 911 Tratar de ser solidario En ese sentido Es así Es así Tratar de Involucrarse ¿Viste? Uno a veces Tiene miedo Venimos de una cultura De eso Pero Puede ser la hija De cualquiera La hermana De cualquiera No sé Puede ser Cualquier persona Entonces Tienen que dejar De pasar esto Y la verdad que La sociedad Tiene cartas En el asunto Ahora Digo Todavía había gente En la comisaría ¿No Moria? Hace un rato Todavía Vio que la comisaría De Álvarez Queda Enfrente a una plaza Y había Había mucha gente Todavía ahí Y a la una A la una Estaba atestado Eso Y todavía Quedaba gente Por ahí Dando vueltas Reclamando Por justicia Digamos que Ya está bastante Adelantado Pero A la sociedad No deja De darle Bronca Y no es el único Hay más Nosotros Porque bueno Lamentamos Realmente Que siempre Bueno Que este tipo De cosas Pase ¿Sí? Realmente Duele Duele Que después Esto sea Una noticia A nivel Nacional Con algo Que Digo Por una cuestión A veces Que tiene que ver Que tiene un anclaje En esto que estábamos diciendo No hace falta repetirlo Pero que tiene Con la fiesta Más que Por el hecho en sí Como un femicidio Que Tenemos que dejar Que Tenemos que empezar A accionar De otra manera Para que esto se acabe Lamentable Que en los medios Nacionales Solo aparezca esto Pero en todas En todo La Argentina Pasan Hay femicidios Y hay cosas Sí, sí, sí Y acá Desgraciadamente No nos enteramos Bueno Así que bueno Veremos Cómo Cómo avanza la justicia Con otra Noticia También hoy Estaba todo El municipio De Moreno En la calle Tempranito Y decíamos ¿Y ahora qué pasó? No, no era todo El municipio Era el municipio La municipalidad Quise decir Ah, usted por qué dice La municipalidad Estaban todos En la calle Y decíamos ¿Qué pasó? Ahora ¿Qué pasó? En medio De todo Y no había Parecía que había Una pérdida de gas En algún lado Entonces Hicieron salir Todos rápidamente Se activó El protocolo Claro, claro Y salieron todos A la calle Digo ¿Qué? Pero vio En medio De la noticia Esta de Lumila De cómo vienen Las cosas Que te mandan Fotos Está todo Salió Todo La municipalidad Acá Todos juntos No, un lunes Muy complejo ¿Eh? ¿A qué hora? ¿Dos de la tarde? Uy, se me quedó Congelado Ahí está ¿Quién? Usted quedó congelado Y yo también Quedé congelado No, yo a usted Lo escucho Uy Ahí estoy Sí No Bueno Estaban los chicos De, bueno Estos que llevan La comida Que nuevamente Están reclamando También Porque a ver Si le dan bola Loco, ¿qué pibe Que lo tratan Como? Vamos a decir la cosa ¿Qué laburo de miércoles? Es un laburo Que creo que todos Tendrían que transitar En algún momento Para tener conciencia De lo que es trabajar En el futuro ¿No? Para decir No tengo que volver A este lugar El che pibe Claro Es el che pibe Uno es el McDonald's ¿No? La hueá del McDonald's O sea, nada Te basurean Es una porquería Bueno, el otro Son estos que llevan cosas Las mejores condiciones Sí Claro Está lloviendo Viste Llegás ahí Con el pedido Viste Ah, ahí te voy a buscar La plata Y el flaco mojándose Dale No, papá Tendré la plata lista Viejo ¿A qué te cuesta? Te copas Esto es la uberización ¿Entendés? 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 Para ya no decir precarización Si no usamos uberización Que han Oh, mirá quién apareció acá Que se le aplica el trabajo Y estos pibes están ganando dos mangos Laburando, se exponen Y la verdad que ahora laburando más que nunca Son necesarios Son muy necesarios Ahora en pandemia y fuera de pandemia Yo sinceramente De esta persona que está acá en pantalla Ni voy a mirar la pantalla No voy a mirar No, no mire la pantalla Hola, no Así que bueno Los pibes Les mando un abrazo Ojalá que puedan Que su lucha los lleve a Conquistar lo que tienen que hacer Que lamentablemente Si nadie queda pelota Terminas cortando una calle Lo que estaban reclamando ahora Es por la inseguridad Porque los afanan mucho Bartolomé Mitre Era por inseguridad Ahora bueno Estaban por inseguridad Y creo que Bueno, había una cuestión ahí También económica Que estaba complicada Bartolomé Mitre y España Pleno centro del partido de Moreno Llamás al 911 Y no te dan bola Otra de las cosas ¿Qué pasa? Otra de las cosas Por eso yo decía No siempre Por eso decía Largás al perro Hacés ruido Salís con una cacerola A golpearla No sé Algo Si no te dan bola En el 911 Hay que hacer algo Claro Si escuchás gritar Al lado de tu casa No sé Yo hago de todo Grito junto con la persona Llamo a todos los vecinos No sé ¿Qué haría? Me ha pasado Es que a veces También se naturalizan Las cosas Yo tengo Un caso cercano Donde era pelea Discusiones No llegaban a pegarse Pero discusiones muy fuertes Noche por media ¿Sí? Y así como tenía una cosa Tenía la otra Porque cuando se abuenaban La pareja Lo típico Era divino Se escuchaba Toda esa Reconciliación ¿No? Pero bueno Realmente Uno termina naturalizando Y en un momento Se le va la mano Tampoco está bueno También ahí hay que Tanto pegar un tubazo Viste A la policía Y decir Che ¿Qué pasa acá? Me parece Para que aparezca la policía Por lo menos Le golpea la mano Y le diga Señora ¿Qué está pasando? Los vecinos están diciendo Que acá pasa algo ¿Qué? A mí Con una vecinita Que yo sabía Que estaba sola Sin su mamá En ese momento Y estaba con su pareja Una vecina chica Adolescente Gritos 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 Te voy a matar Te voy a matar Ruido a vidrios Y además de llamar A 911 Que nunca nos atendió Le golpeamos la puerta A varios vecinos Y nos hicimos cargo Nos abren la puerta Alguna vecina Llamó a la mamá Por teléfono Que en ese momento Estaba de vacaciones La niña No nos saluda más ¿No? Porque desde ese momento Ya no nos saluda más Ya no sale con ese chico Pero no me importa O sea Si vos escuchás Semejante cosa El pibe salió Más asustado Que ella Llorando Y diciendo Que ella Revoleaba cosas Y que él no tenía Nada que ver Pero no me importa Eso ya sería Parte de Pero en ese momento Se frenó todo Vos no sabés Si evitás Que no Claro, claro Uno hace lo que tiene que hacer Claro Después el otro Se lo toma bien A mal El problema del otro O sea No la ve Bueno El problema del otro Pero vos te quedás tranquilo Que hiciste lo que tenés que hacer Claro Va por ahí Va por ahí Tal cual Tal cual Bien Vamos a cambiar De tema ¿Mendemos? Sí Dígame una noticia Más agradable Que las que estamos hablando Vamos a A cosas que han pasado El fin de semana Me encuentro Realmente Con algo Muy Lo voy a poner Porque me llamó mucho la atención Esta mujer Que Cruzó el país Para conocer a su novio De internet Lo había conocido por internet Ya era novio O sea No es que lo conoció solamente Era novio de internet Viste Que lo pone entre comillas Ah ¿Y novio de internet? Y volverá con él A su A su provincia No sé Parece que Que está en la clasificación Eh Novio de internet Novio de internet ¿No? Eh Lo curioso De todo esto Porque vos Vas viendo la nota Eh La mujer cruzó el país Llegó hasta Santa Cruz Digo Hay que llegar a Santa Cruz Parece una 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 boludez Pero de orana sal De Salta De Oram Ah Caleta Olivia No Que va a haber 2000 kilómetros Debe haber más todavía ¿Sí? ¡Sí! Más de 3000 kilómetros Pero seguro que hay ¿Eh? ¿Y cómo hizo Para cruzar todo eso? Porque Mire que tuvo que pasar por ¿Cómo? Por Por Cortes ¿No? Y lugares donde Te piden la documentación Todo eso ¿Dónde vas? ¿Cómo así te parás? Para cruzar de provincia Provincia ¿Qué fuiste? Volando Capaz que agarró el portal Que usted dice Moría Claro El portal Y por calentura A lo mejor abrió El hiperespacio La verdad ¿No? Un agujero Un agujero ¿No? Lo que te hacen Hacer las hormonas Loco La cuarentena La verdad El aislamiento Y la hormona Así como A flor de piel ¿No? Para venirse Habrá tardado Unos cuantos días Me imagino Lo hizo En jet Yo te digo A mí a los 10 kilómetros Ya la empiezo A pensar un montón ¿Eh? Ya Empieza a buscar novio Más cercano A ver por acá ¿Qué hay? Ya me estoy Claro Ya me estoy Arrepintiendo Esa Digo Mmm Viste Que No sé si realmente ¿Viste? Claro Ojo que no era Que no es una piba Muy chica Una mujer de 32 años Tiene Sí Ya tenía Aperíso Trabajo las axilas Espero que Y En tanto kilómetro No lo hizo en un día ¿Eh? Así que en el camino Si no se depiló Llegó Llegó peluda Porque La cuestión es que llegó Y le preguntaron Le pidieron Por qué iba a entrar A la provincia Y ella Dio como referencia El nombre de este chico Y la casa De ese pibe Donde iba a pasar La cuarentena Y el pibe dijo No sé No la conozco Dijo No hay que ver No, no Acá no se va a quedar Para mí El pibe Estaba con los padres Había una cosa así Porque Al toque dijo Le dijo Que vivía solo Acá no Acá no te quedás Amiga ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cuántos kilómetros? ¿Hay alguno de los oyentes Ahí que se fije Cuántos kilómetros Hay desde Orán? Lo hacemos ¿Eh? Lo hacemos en el En el Google Maps Vamos a ver Vamos a ver Vamos al Google Maps El pie dijo Rotundamente Acá no se queda Entonces la La policía le tuvo que buscar Un lugar donde Pasar la noche Y teóricamente Tenía que pasar Catorce días ¿No? ¿No? Sí, sí Para mí El Google Maps Moria Miren, miren Atenta ahí Quédese tranquilo Cómo nos cuesta Boludear a nosotros Se da cuenta No No responde Sí, responde Responde Google Dale, motherfucker Bueno, mientras Intenta responder Me estaría arrepintiendo Eh Loco ¿Qué? ¿Pero qué? Dígalo, dígalo Pero el chico Después parece Que se arrepintió O sea Porque Porque la policía Le labró un acta Porque el El hombre Había Incitado Una persona A viajar Y romper Toda la cuarentena Con el Eh Problema del contagio Y encima Por una cuestión moral Que después La dejó en la calle A la mujer O sea Lo trató Como lo que es Una basura La verdad La se venía Ya está acá Loco Y le cerrá la puerta No, no, no La se venía No La se venía No Porque fue solita ¿Sí? Bueno Pero le dijo Veníte a casa Que yo te hospedo Catorce días ¿Qué se va a imaginar? ¿Qué se va a imaginar? Que la otra se va a hacer No sé cuánto kilómetro Porque no anda el Google acá No sé qué le pasó Pero clavó ahí Eh ¿Qué se iba a imaginar? Pero aparte Después Él la acompaña Hasta Hasta Orán Salta Que debe estar en camino Y se arrepintió Y mientras Mientras no los dejaban Comunicarse Porque no los dejaban Estar juntos Ella estaba haciendo Los catorce días De cuarentena Él mientras tanto Eh Sacó pasaje Hizo todo Para irse Con ella A Orán El viejo y la vieja Le habrán dicho ¿Vos y la loca esta? ¿Se mandan a mudar? Tomátela Claro Es un niño Él Tiene cara de bebé Y tiene Unos años menos Que ella No me diga Sí, sí Tiene cara de niño Para mí Y ella ya tiene cara De mujer Más grande Bueno La cuestión Es que ella Se fue de Orán Y dijo Me voy a buscar A mi novio Y volvió Che Con el novio Pero mirá Tu alma gemela Bueno Yo conozco gente Que ha encontrado Su alma gemela Muy lejos O sea, muchos kilómetros Y hoy están juntos Claro, claro Yo le tengo ocupado El departamento A esas personas Claro, claro Claro, claro Tienes razón Mi querida amiga Vico Que le mando Un abrazo enorme Ella con Agustín También Se conocieron En unas vacaciones En Bariloche El chabón Y ella acá, viste Nada que ver Con Bariloche Pero bueno Siguieron Un Bastante tiempo Ella se recibió Se fue Sí Hay que tener confianza Lo que me la fumé Lo que me fumé A mi amiga La verdad que Para algunas cosas Hay que ser muy amigo Porque estaba Qué proceso difícil Le dijiste un novio No, yo no podría No, no, no No es para mí eso No, no No, no Sí, para Yo conocer a distancia No puedo Ahora, si ya lo conozco Y se fue Soy capaz de ir De rodillas Mire Claro Claro, bueno Eso es otra cosa Es otra cosa Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Dijo Panigasi Al final tuvo Final Feliz Están Como de Luna de Miel Allá en Orán Cumpliendo la cuarentena La cuestión es ¿Cómo hizo para viajar? Yo también me pregunto Lo mismo Porque acá Todo es raro Absolutamente todo No, no ¿Cómo llegaste hasta el lugar? ¿Qué pasó? Igual que esta gente Que se fue a esquiar ¿Vio? Ahora, qué anécdota ¿Eh? Qué anécdota No dicen cuánto tardó En llegar No Pero unos cuantos días Yo pensé que Ahí en la nota Había leído Que fue a dedo Porque pasaje No hay omnibus No, no ¿En coche no llegó? No sé ¿Lo habrán hecho por mar? El burro ¿Eh? ¿Lo habrán hecho por mar? Qué sé yo Pero Desde Salta Tienen que cruzar a Chile O sea La parte más cercana Claro, no, no Tenés que dar la vuelta Por atrás No, tenés que hacer Un re quilombo No, no Ni a palo Igual que ¿Cómo llegó esta gente Que está esquiando Que fue a esquiar A San Martín de los Andes? Había abogados De acá De Morón De la zona oeste El gato Gaudio Está hasta las manos Con eso Porque él era Uno de los que Pará Claro Él se puso Se puso El centro de esquí La apostó a eso Y ahora está Hasta la remanija Porque dos personas Le habilitaron la cosa Y hubo avalancha Así que Y murieron dos Ahí Y está hasta la manija Mucho Mucho acto irresponsable Sin medir Las consecuencias Y lamentablemente Muchas de esas cosas Ha pasado lo peor En esta pandemia Han pasado cosas Terribles Terribles Y antes no pasaban Ahora lo que no puedo entender No Avalanchas Así De estas características No nos llegaba Noticias de eso Hace muchos años Pero hace Récord de nieve Pero además digo Que te meten en Preso por años Por un cheque Pero a esta gente Habría que seguir ¿No? A ver qué pasa Con este tipo De irresponsabilidad Donde muere gente Y acá no hay mucha vuelta Porque eran dos empresarios Encima Y Y el responsable Está Está a la vista Así que Le va a caer Bueno Con toda la furia No Ojalá No arrancó más la compu ¿Eh? ¿Quedó ahí? No Vio cómo están Los aparatos andan mal Gracias a Dios El lava Soy muy machirula A mí Lo único El único aparato Que me interesa En la casa Es el lavar ropas Eso no la convierte En machirula No, no Pero me Pueden saltar A las Es el hombre de la casa Las feministas Diciendo Ah, es lo único Que pensás Es en el Y yo sí Loco Porque me encanta Me da un placer Meter la ropa Y sacarla casi seca Más en época De pandemia Que viví Lavando la ropa Sí Bueno Por suerte Esa tecnología Sigue andando bien En casa Después No se ensucia tanto Igual la ropa Para ir la ropa interior Yo la lavo igual Porque Cada vez que salen Van y vienen Van a laburar Y qué sé yo Les lavo la ropa Ah, claro, claro, claro Pero Ah, sí como Uy, yo igual te digo La verdad que no sé En cualquier momento Me voy a derretir Con la de alcohol En agua Que Entra y salí Ay, a mí me da una Un asco el alcohol Ya, ya me da asco Uno de los lugares Que estoy yendo Tienen la máquina Esa La Sanitizante Esa, loco Me lavo la cara ¿Usted me había contado? Usted me había contado Que la primera vez Que pasó por una máquina De esas La estaban probando Y lo bañaron Sí Hay varios Que tienen esa Sanitario Moneta Tenía una Que también Medio que le fallaba Ahí un poquito Ahora la ajustaron Medio que bañaba ¡Fuah! Te daba ¡Fuah! Sacaba De jabón ¡Fuah! Decí, loco Salís chorreando Ah, está bien ¿Viste? Loco, tenía algún problema Conmigo Yo me imagino igual Que detrás Había uno Ahí viene Víctor Viquero De allá arriba ¿Viste? Tenía el botón Alguno ¿Viste? Y le daba el botonito ¿Viste? Ah, mirá, mirá Víctor Le daba ¿Viste? Yo salía puteando Aparte, ¿Viste? Porque yo soy muy simpático Acá Pero no soy tan simpático Salía puteando Y a la puta ¿Qué onda? ¿Viste? Acá Y el flaco me mira Y aparte Con barbijo Claro, no sabés Si se está riendo ¿Viste? Entonces estás dudando A ver si te calentás No te calentás El chabón Si alguien Me está cachando ¿Viste? Me está cachando Pero no, no Me quedo ahí Me quedo re manija Con el Con eso Igual Yo estoy Casi convencido Que como están las cosas Sí Después En cualquier momento Te engancha O sea Ya estamos en un nivel No, bueno Estamos en un nivel Que No quiero sufrir Dolor físico No Las medidas Hay que tomarlas igual Moria Y si las toma Va a tener mayor prevención Mayor cuidado Y todo lo que sea Pero a mí me parece Pero a mí me parece Que estamos en una situación En este momento Donde puede ser Para cualquiera A cualquiera le cabe Porque inevitablemente Te vas a cruzar Con una persona Entraste con los pies Con algo En la ropa Fuiste a comprar algo El objeto No, no, no Está Y por eso Se pone cada vez más peligroso Porque cuanto más contagios hay Lo que pasa es que Más gente se contagia Claro Entonces No se puede frenar Eso Creo que ya lo sabemos Uno de los diputados Que rompió Las guindas Que quería hacer La sesión En el Congreso Que fuera presencial Porque la pandemia No existe Porque esto Hay que hacerlo presencial Se agarró coronavirus Y ahora va a tener Que hacer La sesión Del Congreso Por Zoom Nomás ¿Vio? El bicho No existe No quiere Ay Se agarró coronavirus Hay que Inventó el Zoom Y toda esa cosa Un genio Sí Sí Está Adentro de un avión En este momento Volando Con una pileta Adentro de un avión Hay un montón De aplicaciones No solo el Zoom Hay un montón más Sí Pero creo que La que más camina Todo el mundo Hace Zoom Sí Está la Jits La Mita Hay una banda Pero La que más camina Me parece que es el Zoom Es como el que está Más aceptado Yo no me llevo bien Con el Zoom todavía Pero bueno Porque me lo debe Escuajeringa al celular No sé qué le hace Algo raro Le hace al celular Sí Bueno ¿Usted no tomó Clases por Zoom? No llegó A ver No Tuvimos algunas Conferencias De preguntas Ida y vuelta Sí Algo tuve Algo tuve Sí Es mucha paja Sí 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 Porque habla uno Claro Y dice Cualquier pelotudez Que uno le da ganas De interrumpirlo Decirle Pero eso ya lo vimos Eso es de primer año Y no No podés interrumpir Yo entiendo Que le encierro Y en algunas personas Digo Te ponen los Los sentimientos Flor de piel Y por ahí La posibilidad de uno De hablar Es como que descarga Un poco Pero después De los 20 minutos Que me estás charlando Y hablás solo vos A vos te lo digo No da No da No da Entonces somos una banda ¿Sabés qué? Terminamos A las 3 de la mañana Terminamos así No, no, no No, no, no Quiero terminar A las 3 de la mañana Pero que sea un ida y vuelta Claro Te llamás Eso Esto sucede Esto sucede Yo quisiera saber Si alguien que está del otro lado Si estamos online o no No sé si estamos Porque Sí, estamos Si no me hubiera avisado Ustedes salieron de 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 línea Repitamos dónde vamos a estar mañana Y a qué hora Mañana Entonces Mañana a las 12 Por canal 2 o 41 Mañana no A las 12 Del mediodía De lunes a viernes Canal 2 o 41 De Telerred Es bastante fácil Y si no A las 4 de la tarde Salvo los domingos Que es a las 7 Pero si no A las 4 de la tarde Nos Tenés acá En vivo Haciendo lo que es Que lo podés ver Desde un Facebook Si no tenés El cable Bueno, lo ves por Facebook Acordate Me gusta Seguir Compartir el video Para que alguno se clave Solo seguir Y me gusta No poner me gusta Es un chiste ya A esta altura No se entiende ¿Por qué vas a seguir algo Que no te gusta? Justamente por eso Para ver qué es lo que va a decir Mañana tenemos invitado Mañana tenemos a Mumo Al Mumo Ay, se me fue la banda Los Fachos Perdón Mañana no le ponemos a Gastón Mañana es martes Perdón Tienes razón Para el miércoles Lo tenemos a Mumo Sí El rock de los fachos Músico Sí, señor Desde Rosario Directamente Monstro Monstro de Bengala Y mañana Estaremos con Gastón Quiroga Nuestro Nuestro Gramaturgo Amigo No conozco muchos Acá Masek me dice Dejame entrar No Se colgó todo acá Acá está todo colgado Lau No dejamos entrar Sí La única forma Que yo pueda No te veo Directamente No te veo La única forma De que yo pueda Acá cortar Va a ser Apagar la máquina Directamente Destrucción total Sí Sí, sí, sí Así que No sé por qué Pero bueno Estábamos probando Encima de internet nueva Pero me parece que Te colgó hoy un poquito Sí Que la colgada de hoy Me está diciendo Un montón Internet está Imposible Imposible Y ni te digo Lo que es a la tarde-noche No Yo ayer pensé Que íbamos a estar mejor Pero Porque veo que toda la gente Hace zoom con los parientes A esa hora Y es tremendo El horario ese Igual me gusta ese horario Sí, a mí también Sí, me encanta Bueno Atentos esta semana Entonces agradecemos A la gente de BDRE Que nos va a dar Dos lentes Para sortear Dos lentes de sol ¿Sí? Así que Vayan poniéndose Las pilas Ya vamos a ir tirando Consigna Y para Atentos para Que está bueno Para ganárselo Porque aparte Sale en una moneda Sí, y no esta Sale en una monedita Un poquito más Más cara Sí, sí, sí Así viene Ya terminó O la echaron del zoom O fue cortito Es posible, ¿no? Claro, no Quiere, no No puede entrar No, amiga No, no No puede entrar ¿Qué pasa? ¿Me están mandando mensajes? Hola Ah, mirá Ah, bueno, bueno Ahí me están llegando Me está llegando información Bueno, gente Gente, ya prácticamente Nos estamos yendo Morita Mañana, entonces Nos volvemos a ver Por acá en Facebook A las 16 horas Mandamos un cariño enorme Bueno, profe Quedó así Chau, Morita Nos vemos Veo si lo puedo Nos vemos Chau Nos vemos Chau, chau Salga directamente Con el botón rojo Va a ser la más fácil Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.